Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de los redes del banquillo Hoy toca nuevo DeporVlog, hoy toca Depor Sporting de Gijón Voy bajando de camino a Riazor y hace un viento de cojones Así que si el audio del vídeo se escucha un poco mal, perdonad, lo intentaré mejorar todo lo posible Pero con el día de viento que hace hoy flipamos, va a salir el balón volando por encima de Riazor Ahora que voy llegando al estadio de Riazor, como muchos ya sabréis, esta semana han salido los cromos de la Liga Hypermotion Así que es muy probable que hoy nos dediquemos a intercambiar cromos con alguien Así que veremos a ver si completo la colección, ¿no? Como quien dice De paso voy a ver si como algo, que son las 2 y 20 y aún no he comido nada, así que tocará comer de bocadillo hoy No se siente nervioso, no me dijeron los cromos de correr, si no, pero no les he comido nada ¿Aquí estáis pensado? Sí, de Ricky Número, dame número De acuerdo, dame número Vamos, eso tengo Estamos ya con Javi y Arturo por aquí, vamos a reaccionar a la alineación del Depo y primero de nada te quiero pedirme a Arturo que no estuviese en la previa, ¿cómo vamos a quedar? Dos Sur, ¿no? Bueno, mucho confianza. Vale, ¿cuál es la alineación del Depo? No sé cómo se escuchará esto hoy porque hace el viento de la hostia y no sé a la gente si le preguntaremos al final o no por esto mismo, así que bueno, vamos a continuar con el vídeo. Voy a cambiar la corra a un 1-2. Una cosa, Blob, ¿qué cromos te faltan? ¿Qué desagradores? ¡Estoy listo! Lo tengo aquí. Matadme vele y os lo digo. Ya está, matadme vele y os lo digo. ¿Qué tal chicos? Estamos con Arturo. ¿Cómo estás? ¿Cuándo vinisteis? Muy bien, vinimos ayer por la mañana ya, comer aquí, salir un poco por la noche, descansar. Bien, de puta madre. Yo estuve en Gijón, hay buena fiesta. También, también. Bueno, ¿cómo es el partido de hoy? Partido, yo creo que lo llamamos nosotros, ¿eh? El partido anterior perdimos, ahora ya cambiamos la racha y nada, yo veo algo que 1-2, 1-3. ¿Qué es lo más peligroso o lo que más tiene que tener en cuenta el Depo del equipo del Sporting, de la alineación que sacáis hoy? Nacho Méndez entre guiñas moviéndose y balón largo a Otero, yo creo. Otero y un cabrón, las pelea todas, tal. Sí, es pesado, ¿no? Urbacín también, cuidado Urbacín. Urbacín. ¿Y qué es lo más peligroso del Depo para vosotros? Gua, del Depo. Gua, Jeremay. Jeremay, tío. Jeremay. ¿No juega? Hostia. Está lesionado. Entonces, cuidado, ¿eh? Pues Mella. Mella, ¿no? Lucas Pérez, las que reciba ahí en la frontal del área, tal. Sí. Correr no, pero las que reciba ahí. Las que piden en la frontal del área, cuidado. ¿Cómo veis al Sporting este año? Yo lo veo jodido, ¿eh? Hay mucha competencia. Los tres que bajaron de primera. El equipo fuerte es el Depo, el Eibar. Van a fletar el Oviedo, que el Oviedo está muy fuerte. ¿Le vais a pelear hasta el final? Yo, vamos, firmo play-off. Sí, ¿no? Sí, firmo play-off. Vale. Nada, ¿y una porra para el partido de hoy? Ya que no juega Yenemay, 0-2. 0-2. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vale. ¿Estamos aquí con...? Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cuándo vinisteis aquí a Coruña? Hoy por la mañana vinimos. Salimos a las nueve, así de Asturias, y a las doce llegamos. ¿Seis ahí también o quedáis...? Nada, tenemos que pasar, que hay cosas que hacer en casa. Vale. ¿Cómo veis al equipo esta temporada? ¿Los veis con posibilidades de ascender? Bueno, a ver, están ahí... Están peleando así al principio y yo no los veo mal. Como al final del año pasado quedaban ganas de ir a verlo jugar. Bueno. Eh... Hay una pregunta que nos pusieron en nuestras redes sociales. ¿Qué prefieres? ¿Pulpo con albariño o cachopo con sidra? No, cachopo. De ahí no me sacas. Cachopo, cachopo. Vale. Y otra, ¿tortilla con o sin cebolla? Poco. Con cebolla. ¿No eres de los míos? No, con cebolla. Eh... ¿A qué jugador le tenéis más miedo del Depo? A Lucas Pérez. A Lucas Pérez. A Lucas Pérez. A ver. ¿Y por qué no está Germay? También puede ser. Si no... Entre esos dos estaba. Vale. Y por último, ¿una porra para el partido de hoy? A ver... 1-2 igual te digo. Vale, no sé, no lo tengo claro. 1-2 o 1-1. Algo positivo sacamos. Bueno. Esperemos a ver qué tal. Muchas gracias, chicos. ¿Qué tal, chicos? Estamos con... Miguel. Vale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con ganas de que empiece. Sí. ¿Cómo ves el partido? ¿Qué esperas del partido? Complicado. La verdad es que complicado. Él es velle en Fortes, pero bueno. En Riazor siempre hay que intentarlo. Sí. ¿Cómo ves a Gil Saab? ¿Lleva tres partidos? Dos vitorias, una derrota... Un poco pronto, pero bueno, creo que no lo estás haciendo mal. Sí. O lo menos no me está empeorando anterior. O anterior. Vale. ¿Tú eras de los que no querían a Idiakis? A ver, si la alternativa a Idiakis era Jurgen Klopp, no quería a Idiakis. Pero lo que había no me estaba haciendo. Sí, no quería seguir. No quería seguir. Vale. ¿Cómo esperas...? Porque el Depor empezamos flojos. Ahora cogimos una rachita de dos partidos ganando. ¿Y qué esperas de final de temporada? ¿Play-off? Mantenerse? Salvación. Nos vamos a salvar cómodos. Sufren hasta el último día. Depende de los goles que venga Lucas. Si aparece Lucas, nos salvaremos. Sí, que de momento está... Si no aparece, nos sufrirá cosa. Yo creo. Vale. Y del Sporting, del equipo del Sporting, ¿quién es el jugador más peligroso para ti? Sí. Es por lo que Lin, porque no vive un partido de Sporting. Pero creo que Odez o Nacho Méndez... Nacho Méndez. Sí, creo que es un jugador de calidad. Vale. Y ahora, por último, una porra para el partido. Empate a uno. Empate a uno. ¿Dónde? De Luka. De Luka. Bueno, vuelvo a Checa. Bueno, las preguntas se complican un poco entre el viento y que estuvimos más pendientes de cambiar cromos. Estuviste. Más pendientes de cambiar cromos, yo tuve la comida y sigue tarde. A ver. Ya, bueno. Nos guardamos todas las preguntas que habéis dejado. Hemos hecho dos, creo. Sí. Para el siguiente vídeo. Sí, a ver. Hubo pocas esta vez, pues ya no las guardamos. También te digo, claramente, pulpo a Zeira con Albariño. Sí, sí. Falta de Cachopo, de puta madre. Está 50-50, eh. A ver, la Sierga es un poco celosa. La Sierga es celosa. Pero donde está un buen Albariño, que se quite todo demás, eh. Bueno, yo voy para adentro y vamos con el fútbol. Ya estoy dentro y hay tifo y mosaico. Lo que pasa es que te llevo a mover. Y esto está infestado dentro del Sportage de Timón, en tribuna y en la grada de visitantes. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¡A estudiar! ¡Sí! Penalti a favor del Real Madrid. Primera parte bastante aburrida, con dos o tres acercamientos bastante peligrosos por ambos lados, Gote quería la camiseta de Mayan, tenía que haber sido ungido con una amarilla, pero bueno, bastante aburrido en general, a ver si he cambiado la segunda parte y a ver si por lo menos no me duermo. ¡Gol! 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 Pues final del partido No tengo ya creo que ni voz Un partido en líneas generales bastante aburrido Muchos acercamientos de peligro, mucha tensión en ambas áreas Principalmente tensión de que nos podían meter un gol Ahora mismo no sé quién hizo la cagada en medio campo Que conlleva el gol de ellos Lo veré repetido y lo comentaremos En el vídeo de las notas vengo pingando Que si antes cuando bajamos a mediodía hacía mucho viento Pues ahora para subir estaba lloviendo Así que es lo que hay Bueno, un partido en el que el Sporting de Gijón también demuestra mucho oficio Cote le dio por saco a Mella mucho y mucho más Por cierto, si quería su camiseta Habérsela pedido amistosamente al final del partido Y no andar prácticamente arrancándoselo durante todos los 90 minutos No hemos merecido ganar Hemos merecido incluso creo que estar cerca de perder Por las ocasiones que han tenido ellos en comparación con nosotros No tenemos quien tire a puerta Pero gracias a una combinación gallega Villares que roba en medio campo Lucas que asiste y Mella que define para el gol del empate Hemos salvado un punto en Riazor que es muy importante Yo no contaba con ganar, he acertado la porra Yo dije que quedaríamos un 1-1 y me daría con un canto en los dientes Y así fue Hablaremos más largo y tendido en el vídeo de las notas Y el miércoles en el directo evidentemente Así que poquito más Disculpad no haber sacado más de vuestras preguntas Pero entre que nos pusimos a cambiar cromos Que nos entretuvimos con mucha gente Yo de hecho no sé cuánto se habré cambiado Pero si tenía un taco gordo Pues tengo otro taco gordo aquí Para pegar Y no sé Guardaremos las preguntas para el próximo vídeo ¿Vale? ¿Hay alguna que eran con respecto de por qué el Deporio de Sporting de Gijón Se llevan mal o algo así? Como el siguiente partido es con el Zaragoza Igual la modificamos Y es porque el Deporio y el Zaragoza se llevan mal y esas cosas Pues nada más Si os ha molado el vídeo dejad un like Muchas gracias a toda la gente que ha salido Suscribiros si os mola nuestro contenido Y poquito más Nos vemos en el siguiente vídeo Un bico no cu a todos Chao, chao